Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está Ciudadanos? Muy bien. Acá comenzando la semana con muchísima información. Sobre todo el fin de semana fue extremadamente noticioso. Así es. El capitán de Corveta, Rafael Acosta, es la segunda persona asesinada bajo custodia del SEBIN en menos de un año. En octubre del 2018, no podemos olvidar al concejal de Primero Justicia, Fernando Albán. Murió bajo extrañas circunstancias mientras estuvo detenido por el organismo de inteligencia de la dictadura. Ahora, esta vez le tocó al capitán Acosta. Él fue acusado de participar en un presunto golpe de Estado contra la dictadura. Acto seguido, fue detenido el viernes 21 de junio, exactamente, y una semana después fue asesinado, según lo denunció su esposa, Gualesca Pérez, esposa del capitán asesinado, dijo que él estaba en una reunión personal cuando efectivo del SEBIN y del DG SEIN se lo llevaron. Tanto lo torturaron que lo mataron, fueron las palabras exactas de la señora Gualesca. Bueno, y al respecto, la dictadura solo se ha limitado a confirmar el deceso y a informar que han sido detenidos dos agentes adscritos a la Dirección General contra Inteligencia Militar, conocida como el DG SEIN. El Ministerio Público del Fiscal Usurpador, Tarek William Saab, informó sobre la detención preventiva del Teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, Ascanio Antonio Taracio, y del Sargento II de la Guardia Nacional Bolivariana, Steven José Zárate, como presuntos responsables del asesinato. Este hecho ocurre a tan solo 10 días de la visita de la Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien dijo estar muy conmocionada por lo ocurrido con el capitán. La comunidad internacional ha reaccionado, se ha pronunciado al respecto, mientras los venezolanos siguen esperando por una salida del régimen que tortura, asesina, empobrece y se roba cada día más la calidad de vida de sus ciudadanos. Hay que recordar que hace 8 años el capitán Acosta le correspondía el ascenso. No se lo dan y como ocurre, estaba prácticamente sin hacer nada. Lo invitaron, de acuerdo a lo que sabemos, a una reunión. Y en esa reunión, por supuesto, como cualquier otra reunión, se habla y se habla de política. Bueno, saliendo a la reunión, se lo llevaron. Hay que tener en cuenta que el DGCIN es el organismo de contrainteligencia militar de la dictadura, donde trabajan funcionarios encargados de perseguir, vigilar y torturar psicológicamente todo aquel que se oponga a la dictadura o a quienes se le indique directamente desde Miraflores. El jefe de este organismo actualmente es el mayor general del ejército, Iván Hernández Dala, hombre de confianza, según dicen, del dictador Nicolás Maduro, quien además ha estado en la Guardia de Honor Presidencial. Otra persona clave dentro del círculo de la tortura es el jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIN, el mayor general de la Guardia Nacional Bolivariana, Alexander Enrique Granco Arteaga, y hombre de confianza de Hernández Dala. También es pieza clave el tribunal militar, donde la juez del Tribunal Primero de Control, Claudia Carolina Pérez Benavides de Mogollón, es la encargada de dejar pasar casos de torturas y complicar, además, el proceso de defensa de todos los imputados. En Venezuela, hasta el momento, hay cifras que señalan que más de 200 personas se encuentran bajo la justicia militar. De esas 200 personas, 160 son militares detenidos simplemente por razones políticas de la dictadura. Ahora, ¿cuáles hechos como tal podemos sacar de lo que le hemos narrado? Yo diría, el primero es que hasta el 30 de abril, del supuesto golpe que no resultó, todos teníamos la idea de que la Fuerza Armada era monolítica. Y hoy, después de los sucesos que han venido ocurriendo, del 30 de abril hasta los sucesos ocurridos, este fin de semana, incluyendo el día de hoy, nos damos cuenta que la Fuerza Armada no es tan monolítica. Por ejemplo, hoy nos llega un comunicado atribuido a los oficiales del componente aviación donde condenan enérgicamente el vil asesinato del digno oficial capitán de Corbetta, Rafael Acosta Arevalo. Yo no sé si esto es cierto, si es mentira, pero apareció. Aparece también una rueda, no una rueda, ¿cómo se llama? Esto de ofrenda floral, esto que cuando es una persona fallecida. Ay, se me olvidó el nombre. Sí, una corona. Una corona, una corona. Este, que luego fue quitada. Y otra consecuencia que hemos visto en los últimos días es, y aquí viene una historia más allá de opiniones de analistas, de profesores, de periodistas, algo que es un hecho cierto, verdadero, y es la presión de los que se van en los países donde llegan. Hacemos una pausa y seguimos con ustedes. Hacemos una pausa y seguimos con ustedes.